Estamos con el padre Denis David Peralta, bueno, se viene Semana Santa y bueno, obviamente que la parroquia María Auxiliadora no va a dejar pasar esa semana, ¿no? Es una semana muy importante. Es verdad, bueno, muchas gracias Samuel, muchas gracias a esta audiencia de este canal, bueno, de poder compartir esta Semana Santa, ¿sí? Que ya lo teníamos presente con otras instituciones, de poder trabajar interinstitucionalmente, bueno, es la semana de bichadero, ¿verdad? Aquí en el pueblo, pero bueno, para nosotros como cristianos, católicos, celebramos la Semana Santa donde nos sumamos a toda la oferta, a la propuesta de diferentes grupos, bueno, y a esta semana de bichadero, a la semana criolla, que bueno, estamos adaptándonos y conociendo hace un año y medio que estoy por aquí, y bueno, y este año vamos a compartir con alcaldía, tenemos una programación un poquito más intensa, ¿sí? Para todos los días, vamos a tener la parroquia abierta, el salón parroquial para que también los que nos estén visitando durante esta semana, que sabemos que viene un poco más de gente al pueblo, bueno, que sepan que tienen los locales abiertos para, bueno, entrar, utilizar el baño, algunas otras actividades, ¿sí? Comenzamos este domingo de Ramos, el próximo domingo, 2 de abril, procesión desde el templete de la Virgen, Samuel, vamos a salir desde allí, que es en la entrada del pueblo, Ruta 6, a las 9 de la mañana, el domingo próximo, nos concentramos allí, hacemos bendición de Ramos y luego, bueno, venimos caminando por la principal, ¿verdad? Hasta la iglesia parroquial, María Auxiliadora, que es en el otro extremo. Vamos a pasar por el salón parroquial también, que ahí se van a sumar algunos más, que está allí enfrente a la alcaldía. Ese va a ser el domingo. Ese domingo, ¿qué es el domingo de Ramos? Es este domingo próximo, domingo 2 de abril, domingo de Ramos. Ahí empezamos la gran apertura de la Semana Santa, bueno, y también la Semana de Bichadero, ¿verdad? El lunes santo, ahí, bueno, iglesia abierta, oración a la mañana a las 8, invitamos a todos, es un momento reflexivo, bueno, breve, media hora. Después van a haber confesiones también, durante la semana, confesiones a las 4 de la tarde, la Eucaristía a las 5 y media. Marte Santo, bueno, ahí tenemos la Misa Crismales, una sola misa, que se realiza en toda la diócesis, como somos Tacuarembó Rivera. Vamos a Paso de los Toros, allí donde bendice los óleos el obispo, Monseñor Pedro Volcan, a las 10 de la mañana en Paso de los Toros. En la tarde ya volvemos para el pueblo. El miércoles santo, ahí sí tenemos oración de laudes nuevamente en el templo parroquial a las 8 de la mañana, y en el salón parroquial la misa, como todos los miércoles que tenemos ya hace un año, que la gente está concurriendo muy bien, vamos a celebrar la misa el miércoles a las 5 y media de la tarde en el salón parroquial. Luego el jueves santo, ahí comienza lo que le llamamos el triduo pascual, en la iglesia, con tres días, ¿verdad? Jueves, jueves santo, empezamos con confesiones a las 4 de la tarde, la cena del Señor, que es la misa, a las 20 horas, con un gesto muy lindo que se hace en el lavatorio de los pies. El viernes santo, bueno, allí hacemos adoración del Santísimo, durante la mañana, ya desde temprano. Confesiones también, todos los que se quieran confesar, bueno, es recibir el sacramento de la reconciliación. Y a las 15 horas vamos a celebrar la pasión del Señor. El sábado santo, ahí ya nos vamos aproximando cada vez más a la Pascua, ¿verdad? A la gran fiesta de todos los cristianos, la resurrección del Señor. Hacemos la vigilia pascual, el sábado santo, a las 20 horas. Es una misa muy linda. Ese día hay que llevar velas los que tengan a la celebración. Y el domingo de resurrección, es decir, el otro domingo, 9, 9 de abril, ahí tenemos la misa criolla, como todos los años que se celebra allí en la plaza del pueblo, a las 10 de la mañana, bueno, con la participación de todos los que se quieran sumar, esa es la misa de resurrección. Así que, bueno, es una agenda un poquito más extensa, más larga este año, porque queríamos eso, que todos los días hubiese algo, tanto en la parroquia como en el salón parroquia. Bueno, un saludo grande, importante para todos ustedes, entonces los que nos siguen en este canal, en esta Semana Santa 2023, bueno, que el Señor resucitado, ¿verdad?, que es lo que celebramos, la pasión, la muerte, la resurrección del Señor, esté con todos ustedes, bueno, y que los bendiga. Un saludo fraterno y, bueno, y a las órdenes aquí en la parroquia María Auxiliadora de Bichadero.